Pablo, buenos días, muchas gracias por recibirnos en una semana, imagino, particular y especial. Contanos un poco cómo estamos. Sí, bien. La verdad que, como decís vos, es una semana muy linda, muy especial, donde las cosas se empiezan a definir y la verdad que estamos contentos. Es un lugar que siempre quisimos estar, que peleamos mucho para estar y lo hemos podido lograr. Obviamente que falta lo más importante, ese paso para que nos dé la posibilidad del otro gran paso, que sería una final. Pero bueno, tenemos que enfocarnos en este partido, un partido ante un rival, la verdad, muy complicado, con mucha jerarquía, con un presupuesto altísimo y bueno, trataremos con nuestras ideas y con nuestras posibilidades de hacer un partido, ser competitivo y obviamente ganarlo. Cuando llegaron, ¿se imaginaban que esto podía darse? O sea, llegar a la última fecha con posibilidades reales y dependiendo de ustedes mismos. Creo que cuando llegamos por ahí no tanto. Sí, por ahí en el camino de este proceso, por ahí sí empezamos a notar que teníamos posibilidades concretas de llegar a esta posición. Por lo que hacía el equipo, por también de qué manera competía, por la cantidad de partidos que el equipo había podido conseguir ganar, por la solidez, bueno, por un montón de cuestiones que han mostrado estos jugadores de este plantel. También cuando por ahí le tocó la posibilidad a jugar a otros que por ahí no venían jugando y también rendir de la misma manera o mejor. Creo que son todas cosas que son importantes en un torneo tan largo como este y el equipo lo ha demostrado, ¿no? Lo ha demostrado y esperemos poder tener esa posibilidad de jugar esa gran final. Justamente eso. La salida de Gonzalo Rodríguez ahí en la mitad del torneo, lesiones de jugadores importantes y por tiempo prolongado como Cetín o Inver, y te tocó reinventarte en el sistema táctico, te tocó reinventarte con los nombres y aún así el equipo siguió en la pelea. ¿Cómo se consigue eso? Yo creo que siempre lo he manifestado, no es que lo mencione ahora en su momento cuando pasaron estas cuestiones que pasan todos los planteles, siempre le he dicho a todos que somos 38, nosotros trabajamos de la misma manera con todos y que hay que estar preparados, no tirar la toalla, insistir en ese día a día, de querer aprender, de querer pelear por esa posibilidad, ¿no? Y cuando se presenta, bueno, la gente que le tocó lo ha hecho realmente muy bien y esos jugadores que han faltado en algún momento fueron bien reemplazados. La verdad que es trabajo, ¿no? Es trabajo, es creer, es convencimiento. Acá hay mucha más allá de lo que uno pueda proponer, también son los jugadores los que ejecutan, ¿no? Y la verdad que en eso ellos han brindado siempre realmente muy bien. Y en la previa, o sea, en vísperas de un partido tan importante, durante la semana, ¿dónde se hace el foco? ¿En lo emocional, en lo táctico, en lo físico? ¿Cómo se maneja? Yo creo que nosotros necesitamos enfocarnos, obviamente, en el plan de partido, en lo que vendría a ser la estrategia y después lo que uno viene haciendo a lo largo de este proceso, ¿no? ¿Qué nos llevó hasta acá? Y tratar de, de esa idea que nos llevó a construir todo lo que hemos construido, tratar de mantenerla y llevarlo al máximo nivel. Bueno, en estos partidos necesitas mucha fluidez, necesitas juego, necesitas mucha contundencia, necesitas mucha solidez, necesitas mucha personalidad, también mucha pasión, mucho coraje. Yo creo que todas esas cosas el equipo lo tiene y espero que lo pueda hacer al máximo, o por encima del máximo, ¿no? Las vueltas del destino quisieron, de alguna manera, que los últimos partidos sean contra rivales directos. Y que justamente la definición, por ahí, sea en la Ciudadela. ¿Qué significa eso? No, contentísimo. Yo siempre les he dicho que la vuelta al público a nosotros nos iba a dar un plus. La verdad que es muy importante jugar con ellos y nosotros eso lo tenemos que aprovechar. No tiene que ser una presión, sino una motivación. La gente está muy ilusionada, igual que nosotros. Y el equipo también, ¿no? El equipo lo entiende de esa manera y vamos a dar todo. Vamos a dar todo hasta lo último que tengamos para poder conseguir el objetivo que tenemos. Por último, hace un tiempo largo, antes de que te vayas en tu última etapa como jugador, nos tocó charlar y me contabas muchas ideas, muchos proyectos que tenías en cuanto a lo que era San Martín en ese momento, desde tu mirada como jugador, pero ya como por ahí en cuanto a lo estructural del club. En lo personal, ¿qué significa este momento para vos? Disfrutándolo mucho. La verdad que disfrutándolo mucho. Realmente estoy muy contento de estar en el lugar que estoy. Lo valoro, lo disfruto, trato de cuidarlo y a la vez trato de mejorarlo. Yo creo que ha sido un desafío enorme para mi carrera. Todavía lo es, venir a este club con todo lo que siempre he pensado de este club, el potencial que tiene y la búsqueda esta, de dar ese salto de calidad. Y después qué, también, ¿no? Porque ojalá que se pueda dar el objetivo que todos queremos, que es ascender. Y después qué. Y eso es lo que tenemos que mirar y también proyectar y soñar y crecer y mejorar. Creo que esas cosas son muy importantes, pero bueno, ya habrá tiempo para pensar en eso. Muchas gracias, a disfrutar del momento, a darle para adelante como siempre y, por supuesto, lo mejor de nuestra parte y de toda la hincha de San Martín. Bueno, muchas gracias.